... Pensé lo peor, pensé que había sido dentro del taller y bueno, fue en el patio, o sea, como lo habíamos sacado. De no haberlo sacado se me quemaba todo porque lo íbamos a dejar dentro del taller y a último momento metimos otro auto para verlo. En el taller hay mucho material combustible... Y se quema todo. Los vehículos ya estaban listos para ser entregados, pero claro, no en las condiciones actuales. Ricardo Montalini relata las consecuencias del incendio que destruyó una camioneta y un auto en el patio de su taller de hidráulica en Don Bosco, al 700. Las causas de siniestro aún no están establecidas y los pesquisas se centran en las zonas contiguas que tomaron fuego. Esto es el motor del Vectra y la parte trasera del caraván. Allí los peritos deberán determinar si fue una falla eléctrica o algún agente externo el origen de estas llamas destructoras. Prodíazos en demostración para los veículos. Y tal como se preveía, recién se emitió un comunicado con algunas restricciones que va a tener a partir de ahora el Parque de Mayo. Enseguida les vamos a leer todo el comunicado, pero en su parte trascendental dice que toda actividad que se pretenda realizar dentro del Parque de Mayo debe ser consultada previamente con la autoridad de aplicación y ellos son los que evaluarán si resulta factible en función de la intervención que se está desarrollando en toda la superficie del Parque de Mayo. En instantes les vamos a leer completo este comunicado que se acaba de emitir desde la municipalidad con respecto a las restricciones de las actividades que pueden o no desarrollarse en el interior del Parque de Mayo. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esta es la primera edición del día de Canal 9 Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, martes 13, ¿eh? Lucemos los dedos. Yo no me pienso casar ni embarcar. Yo por eso me puse la corbata colorada. La corbatita colorada, sí. ¿Eh? Para evitar el mal de ojo por las dudas. Por las dudas, ¿viste? No hay que creer, pero por las dudas hay que estar preparado, ¿eh? Martes 13, día que eligieron para presentar la selección de fútbol. Mucha gente decía, hoy justo van a presentar la selección. La selección de fútbol argentina que nos va a representar en el Mundial de Brasil. Y eligieron un martes 13. Ojalá sea sinónimo de suerte. Bueno, hay 30. Por allí, los 7 que saca son los 7 mufas. Entonces quedan los 23 vuelos. No puede ser, puede ser. Bueno, le damos la bienvenida en una jornada muy linda hasta el día, ¿eh? Sí, no va a subir mucho más la temperatura, pero está agradable. Por lo menos hasta ahora había lindo. Solo allí vemos la imagen, ¿no? Que se está viendo límpido el cielo de nuestra cámara de exteriores. Bueno, enseguida les vamos a contar el pronóstico que va a pasar en las próximas horas. Pero ahora tenemos para compartir los siguientes temas. Río Céntrico, la retura de un caño maestro en Cerrayán. Y 19 de mayo, inundó el sector y dejó sin servicio a la vecindad. Una contratista de fibra óptica dañó el acueducto de 300 milímetros. Grupo disidente, un grupo de pescadores artesanales que habían manifestado en la Ruta 3, corta el acceso a Montermoso y desconoce las gestiones de la cámara que presentó un amparo contra los barcos marplatenses. Seguidilla en Cerrayán y Colombia, dos motochorros armados se llevaron a recaudación, amenazaron a una chica embarazada. Minutos después, se alzaron con la caja registradora de una carnicería cercana. Tarjetas a pleno. El viernes vence el plazo para comenzar a utilizar el nuevo sistema de estacionamiento electrónico. Notable afluencia de conductores para obtener los plásticos. Tarjetas 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 Gracias.